día de hoy, pero antes vamos a reforzar los contenidos que vimos el día miércoles anterior. ¿Ya? Ustedes me van a ir escribiendo en el chat lo que vimos, porque no vamos a habilitar los micrófonos todavía. Así que yo le voy a preguntar a la señorita Violeta Asensio, ¿qué fue lo que vimos la clase anterior? A ver si nos puede escribir en el chat, ¿qué es lo que vimos? Sí, te espero. Tienen que recordarse ustedes niños. A ver, vamos a ver qué fue lo que vimos la clase anterior. Los recursos naturales, muy bien. Muy bien, Danaís. Muy bien, Yoxan. Súper bien. Y los renovables y no renovables. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla y recuerden que solamente yo comparto pantalla y solamente yo voy rayando la pantalla si es necesario. Ustedes no lo deben hacer. ¿Ya? Vamos a comenzar. A ver si el tío anfitrión nos puede habilitar para poder compartir la pantalla. Tío anfitrión. Ahora sí. Entonces. Vamos a comenzar. Voy a volver a hacer preguntas de lo que trabajamos la clase anterior para reforzar contenidos. A ver, acá sí voy a necesitar que habiliten el micrófono de las personas que yo les voy a ir preguntando. Me gustaría que el señor Gael Céspedes me dijera cuáles son los recursos naturales. A ver si le podemos habilitar el micrófono a Gael para que nos comente. Ya Gael, te escucho. Los recursos naturales son los recursos que vienen directamente de la naturaleza. Ya, muy bien. ¿Qué más podemos decir de los recursos naturales? Estamos solo con Gael preguntándole a él. Que se pueden usar para crear el otro tipo de recursos. Muy bien. Ahora le vamos a preguntar a Danaís Molina que me nombre algún recurso natural renovable. Danaís Molina, a ver si nos puede responder esta pregunta. Sí. Danaís Molina, hay que habilitar el micrófono. Ahora sí, Danaís. Ahora sí. El papel, porque tiene madera y se puede volver a utilizar. Le vamos a preguntar a Sergio Vázquez que nos nombre un recurso natural no renovable. A ver, Sergio, si nos puedes dar esa respuesta. ¿Me escucha, tía? Te escucho. Te escucho súper bien, hijo. ¿Cuál era? A ver. Nombra un recurso natural no renovable. Que no se renueva. El petróleo. Ya, perfecto. ¿Lo buscaste en tu cuaderno o te acordaste? No me acordé. Ah, ya, te acordaste. Ok. Y también vimos los recursos artificiales. Así que me gustaría que alguien me nombrara recursos artificiales. Y me va a nombrar Cristóbal Araya. A ver, Cristóbal. ¿Qué está comiendo en clases? Ya, Cristóbal. Te escucho. Eran los recursos artificiales, ¿cierto? Sí, los artificiales. Puede ser el vibrio. Muy bien, Cristóbal. Excelente. ¿Tienes otro ejemplo? Sí, con el plástico. Muy bien. ¿Y qué objetos podíamos encontrar en el vidrio y en el plástico? La arena. Ya, pero así como objetos que nosotros vemos a nuestro alrededor con el vidrio. ¿Qué puede ser? Una ventana. Una ventana, muy bien. ¿Y con el plástico? Una bolsa de plástico. ¡Excelente! Muy bien, chicos. Los felicito porque significa que ustedes están reforzando en la casa lo que hemos visto en clases. Muy bien, Cristóbal. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Y nuestro objetivo es reconocer diversas fuentes de energía y su impacto ambiental. Así que junto a la fecha de hoy, 20 de mayo, vamos a anotar el objetivo de la clase. Les voy a dar unos minutitos para que lo anoten. Reconocer diversas fuentes de energía y su impacto ambiental. Para que lo vayan anotando y con el dedito para arriba me van haciendo seña para yo saber que ya está escrito. Muy bien. ¡Felicito a los que están escribiendo el objetivo de la clase que corresponde al día de hoy! Muy bien. ¡Súper bien, niños! Ya. Vamos entonces. Hoy día esto igual es una materia nueva. Así que tienen que prestar mucha atención a lo que vamos a ir viendo. Recuerden que si no alcanzan a escribir lo que está en el Power, yo se los envío al término de la clase. ¿Ya? Porque eso va en conjunto con una actividad que deben realizar. Les recuerdo que el chat es solamente para las preguntas. ¿Ya? Porque si no, se distraen ustedes y me distraen a mí. Y si yo me distraigo, puedo hablar de cualquier cosa. Así que démosle entonces. Vamos a hablar entonces de las fuentes de energía. ¿Y qué es una fuente de energía, chiquillos? Dice acá que la energía es aparentemente invisible para nosotros. Pero la podemos ver a través del funcionamiento de las cosas. ¿Sí o no? Nosotros no vemos la energía. Pero sí la vemos a través del funcionamiento de algunas cosas. Las fuentes de energía son los recursos que existen en la naturaleza. Y de los cuales los seres humanos podemos obtener energía para utilizarlas en nuestras actividades cotidianas. Y yo acá hago una pausa para preguntar, ¿dónde podemos encontrar energía? Me lo podrían escribir en el chat. Eso sí, lo pueden hacer en el chat. ¿Dónde encontramos energía? En la luz. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Dónde más podemos encontrar energía? Claro, son fuentes de energía. Muy bien, Sofía. El celular también tiene energía, pero ese celular va conectado a una batería. ¿Verdad? Ya, correcto. Los enchufes también. Ya, el televisor. Muy bien. Continuamos entonces. Entonces, como tenemos diferentes opiniones. El sol, muy bien. Como tenemos diferentes puntos de vista, tenemos que recalcar y volver a nombrar que la energía es aparentemente invisible. ¿Cierto? Pero la podemos ver a través del funcionamiento de las cosas. Yo acá tuve que prender la luz y obtuve ¿qué cosa? Ya, muy bien. Y las fuentes de energía son recursos que existen en la naturaleza, de los cuales los seres humanos podemos obtener energía para utilizarla en diferentes actividades, en diferentes cosas. Y acá les voy a explicar lo siguiente. Las fuentes de energía, niños, se clasifican en dos grupos. Está la energía renovable y la energía no renovable. Las fuentes de energía renovable son aquellas que después de ser utilizadas se pueden volver a regenerar. Ya, de manera natural o artificial. Y las fuentes de energía renovable más usadas son la energía del sol, que se conoce como energía solar. ¿Sabían que ahí existe la energía solar? ¿Sabían o no, chicos, con el dedito para arriba? Sí, energía solar. La energía del agua. ¿Habían conocido eso? Energía del agua, que se conoce como energía hidráulica. También está la energía del viento, que se conoce como energía eólica. Y ahora vamos a identificar estos tipos de energía. Chicos, recuerden que el chat es solo para preguntas, porque si no me distraigo y se distraen ustedes. Tenemos acá la energía también no renovable, porque hay energías renovables que se regeneran de manera natural, ¿cierto? Y otras energías que son no renovables. Y estas son aquellas que se encuentran de forma limitada en el planeta. Y su velocidad de consumo es mayor que la velocidad de su regeneración. Las fuentes de energía no renovables más usadas son las energías que provienen del carbón, del petróleo y del gas natural. Ya, entonces, vamos a anotar energías no renovables y vamos a poner como las principales. La energía que proviene del carbón, que proviene del petróleo y del gas natural. Ya, para que vayan anotando esos puntos importantes. Y así yo les voy dando tiempo también para que lo escriban. Ya, vayan escribiendo eso. Yo les voy dando los tiempos. Y así ustedes no se atrasan tampoco. Me van avisando con el dedito para ver cómo van. Ya, muy bien. Me van avisando con el dedito si están avanzando de acuerdo a lo que yo les estaba explicando. Súper bien, niños. Muy bien. Vamos a nombrar nuevamente lo de la energía renovable. Para que también lo anoten porque es muy importante. Entonces, vamos a clasificar en dos grupos. Las fuentes de energía las vamos a clasificar en dos grupos. ¿Ya? En las renovables y no renovables. Las renovables son las que se pueden regenerar de manera natural o artificial. Y las más comunes o las más usadas son la energía del sol, que es energía solar. La energía del agua, que vendría siendo la energía hidráulica. La energía del viento, que esta es llamada energía eólica. Eso también es muy importante que ustedes lo anoten. Yo les voy a dar los minutitos para que ustedes vayan anotando eso. Y me van haciendo señas con el dedito para ver si van bien. Súper bien, chiquillos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, niños. Súper bien. Los felicito. Entonces, ahora vamos a continuar con la energía no renovable, que ya la habíamos visto. Y estas son aquellas que se encuentran de forma limitada en el planeta. Y su velocidad de consumo es mayor. ¿Ya? Las fuentes de energía no renovables más usadas son la energía que proviene del carbón, la energía que viene del petróleo y la energía que viene del gas natural. No lo olviden. Ahora, vamos a poner de título energía eólica. Vamos a poner de título, entonces, energía eólica. Y sabemos que la energía eólica proviene del viento. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Proviene del viento o no proviene del viento? Sí, proviene del viento. Muy bien. Y en la antigüedad, estamos hablando años atrás, esta se aprovechó, este tipo de energía, se aprovechó para mover las aspas. ¿Ven los molinos que están en la imagen? ¿O no? Gracias a la energía eólica, estos molinos podían estar girando, 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 girando. Y además, gracias a la energía eólica, podíamos ir moviendo los barcos. ¿Sí? Porque los barcos tienen un velero, ¿o no? ¿Conocen los barcos o no, chicos? Ah, y gracias al viento, gracias a esta energía, estos se podían impulsar. Así de maravillosa es este tipo de energía. Pero esta energía sí tiene ventajas y desventajas, que los vamos a ir viendo enseguida. Acá tenemos las ventajas y desventajas de este tipo de energía. Y una de las ventajas de la energía eólica es que no contamina. Es inagotable. Y además, evita el cambio climático. ¿Ya? También, este tipo de energía no genera gases tóxicos. ¿Cierto? Tampoco destruye la capa de ozono. Y tampoco crea lluvia ácida. Claro, porque estamos hablando de un molino que mueve su asta. Pero, así como tiene ventajas esta energía eólica, también tiene desventajas. Y las desventajas son, chiquillos, se necesita fabricar máquinas grandes y caras. Es decir, que se gasta mucho recurso en eso. Debido a las características de su emplazamiento, produce un impacto visual inevitable sobre el paisaje. Porque estos molinos de viento no pasan desapercibidos. Son muy altos, ¿cierto? Y se ven en los paisajes. Entonces, otra cosa, como desventaja, es que estos molinos de viento, estos molinos de viento, lo peligroso es que las aves corren peligro. Porque como las aves van volando por cualquier lado, no se dan cuenta de que están estos molinos y estas astas. Por lo tanto, el riesgo que corren las aves es que las pasan a llevar. ¿Cierto? Las lastiman. Y algunas de ellas mueren. La mayoría. Entonces, esa vendría siendo una desventaja también que tiene esto. Vamos a ver ahora si vamos bien con lo que les he nombrado. Bueno, dedito para arriba si están escuchando atentamente. Atentamente. Súper bien. Se me perdió el Diego Montes. Muy bien. Ya. Es importante que vayan prestando atención, chiquillos. Yo sé que están con gente en la casa, pero no se distraigan. También tenemos la energía hidroeléctrica. Anoten de título. Energía hidroeléctrica. Que también es una energía importante. Vamos anotando. Energía hidroeléctrica. Y vamos a indicar en qué consiste esta. La energía hidroeléctrica es aquella que se genera al transformar la fuerza del agua en energía eléctrica. Para aprovechar dicha fuerza, se construyen grandes infraestructuras hidráulicas capaces de extraer máximo potencial de este recurso renovable. Recuerden que esta es una energía renovable. Libre de emisiones y autóctono. Y ustedes pueden observar la imagen que aparece a la derecha de su pantalla. Y esa es una... Es un tipo de energía hidroeléctrica. Porque yo les dije que había que aprovechar la fuerza del agua, ¿cierto? Toda energía eléctrica es aquella que genera al transformar la fuerza del agua en energía eléctrica. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta el momento o no? Yo les doy los minutitos para que copien las cosas más importantes. Ya, lo más importante lo vamos anotando entonces en el cuaderno para yo después hacerles preguntas. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Súper bien. Bien, chiquillos. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a continuar con lo siguiente. Tenemos las ventajas y los inconvenientes de esta energía. Una de las ventajas, no se las voy a nombrar todas, pero una de las ventajas es que no emite gases de efecto invernadero ni provoca lluvia ácida. También permite la realización de actividades de recreo. Otra ventaja es que se supone que es un recurso inagotable que depende del ciclo del agua. Ustedes conocen el ciclo del agua. También tenemos inconvenientes. Y estos inconvenientes vendrían siendo que las presas obstaculizan a algunas especies de peces cuando remontan los ríos para desbocar. El agua embalsada no tiene las mismas condiciones de salinidad, gases disueltos, temperaturas, nutrientes y propiedades que fluye por el río. También la construcción de pantanos exige el traslado de pueblos enteros. Esas son algunas de los inconvenientes que genera este tipo de energía. La construcción de estos. ¿Cómo vamos hasta el momento, niños? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Ya, vamos muy bien algunos. Un par de minutitos para continuar. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Continuamos. También tenemos la energía solar. Y eso ustedes la deberían conocer. La energía solar, chicos, es aquella que se obtiene de la radiación solar que llega a la Tierra en forma de luz, calor o rayos ultravioletas. Ya, anoten de título energía solar. Anotamos de título energía solar. Y esta es aquella que se obtiene de la radiación solar que llega a la Tierra. Llega en forma de luz, llega en forma de calor o de rayos ultravioletas. Esta energía es de tipo limpia y renovable. Su fuente es el sol. Por lo tanto, es un recurso ilimitado. Y a la derecha de su pantalla les puse algo. Les puse, hay una casa que tiene algo encima de su techo. ¿Qué será eso? A ver si me pueden responder por el chat. ¿Qué será lo que tiene en el techo esa casa? Paneles. Muy bien. Y esos paneles, ¿para qué servirán? Panel solar. Excelente. Muy bien, chiquillos. Veo que tienen mucho conocimiento de esto. Muy bien. Si yo pongo esos paneles solares en el techo de mi casa, ¿qué voy a recibir? ¿Qué puedo recibir? Muy bien. Muy bien. Lo felicito. Muy bien, chiquillos. Muy bien. Entonces, continuamos. Tenemos ventajas también de esto. Y dice que las ventajas son las instalaciones de este tipo, que son de manera silenciosa. Requieren un mantenimiento mínimo y sencillo. Y no producen polución térmica ni emisiones del CO2. También tenemos como ventaja, no provocan alteraciones en las características topográficas o estructurales del terreno. Porque es un panel que yo pongo sobre el techo de mi casa, ¿cierto? Además, su repercusión sobre la vegetación y su incidencia sobre las características físico-químicas son nulas. Los paneles solares minimizan el impacto visual y no alteran el paisaje. ¿Ya? Y alguna de sus desventajas vendrían siendo que los invernaderos solares favorecen la mejora de la calidad y cantidad de las cosechas. También son ventajas, perdón. También, como ventaja, vendría siendo los secaderos agrícolas consumen mucho menos energía si se combina con un sistema solar. ¿Ya? Recuerden que si no terminan de escribir, yo se los voy a mandar al correo de los papás. Pero deben prestar atención a lo que les estoy diciendo. Cristóbal, concéntrese. Continuamos. Sí, las dos son ventajas, Felipe Araya. Las dos son ventajas. Continuamos. Tenemos también la energía renovable. Y las fuentes energéticas de este tipo son inagotables. Recuérdenlo. Presentan un nulo o escaso impacto ambiental. Ya enriquece los recursos naturales. Y su utilización no ocasiona riesgos potenciales añadidos. Recuerden que algo de los recursos naturales vimos en la clase anterior. Entonces, lo estamos anexando a las energías. Y los recursos renovables pueden obtenerse según ciclos naturales y dependen de los ciclos solares. Vamos anotando entonces lo más importante. Lo más importante. Y Continuamos. Está también la energía no renovable, que ya la habíamos mencionado al principio, pero es importante que la tengan clara. Dice, son aquellas cuyas reservas son limitadas y por lo tanto disminuyen a medida que se consumen. Si yo hago un consumo excesivo de esto, claramente, en un plazo, se nos va a agotar. Dice, a medida que las reservas son menores, es más difícil su extracción y aumenta su costo. Se consideran energías no renovables, y las voy a volver a nombrar, el petróleo, el carbón, el gas natural, o la energía nuclear. Ya, para que vayan anotando entonces. De las energías no renovables, recuerden que el excesivo uso de ellas, hace que estas luego se agoten. Y nombramos el petróleo, el carbón, el gas natural, y agregamos la energía nuclear. Ustedes me van levantando el dedito para ver si van bien. Muy bien, Catita. Muy bien, Renata. Muy bien, Renata. Vamos viendo. Bien, Anaís. Muy bien, Yoxan. Bien, Carla. Bien, Martín. Muy bien, chiquillos. Entonces, bien, Valentina. Bien, Gael. Muy bien. Bien, Sergio. Muy bien. Bien. Entonces, ahora vamos a continuar con una actividad. Esta actividad la van a anotar en su cuaderno y les voy a dar el tiempo para hacerlo. Dice lo siguiente. Van a escoger un tipo de energía renovable de las que yo les nombré, solo y solamente de las que yo les nombré. Van a escoger un tipo de energía renovable y van a indicar el impacto que tiene de manera ambiental. Y luego van a indicar el impacto que éstas tienen de manera ambiental para que vayan anotando esa actividad. Vamos anotando la actividad, escoger un tipo de energía renovable de las que yo les paso hoy día e indicar el impacto que tiene de manera ambiental. Bien, dedito para arriba, si ya lo anotaron. Dedito para arriba, si ya está anotado eso. Muy bien, Cristóbal. Muy bien, Amanda. Bien, Gael. Bien, Renata. Bien, Violeta. Bien, Anaís. Bien, Sofía. Bien, Moira. Bien, Martín. Bien, Carla. Muy bien, chiquillos. Bien, Diego. Y luego, como actividad número dos, les puse una sopa de letras. Como aparece en la pantalla una sopa de letras que ustedes, al lado derecho de la pantalla aparecen unas palabras. Y ustedes, esas palabras, las tienen que buscar en la sopa de letras. ¿Ya? ¿Ya? Y las van marcando. Yo ya encontré dos. Una, dos. Así que ustedes van a hacer preguntas acerca de la actividad que hemos trabajado el día de hoy y de los tipos de energía que hoy vimos. Ya, entonces, les puse una sopa de letras.